Hola, vamos a ver, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ay, qué bonito público tengo hoy! Como hoy, siempre. Ah, sí, claro. Son los mismos. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo está, Chilango? Bien, listo para ver algunos autogoles. Hoy sí vienes de buenas. ¿Vas a matar gente o cómo le vas a hacer? No, yo no mato gente. Yo nada más les digo sus verdades. Bueno, pues, ¿cómo ves si empezamos de una vez con los autogoles? O goles en propia puerta, tía. ¿Como los españoles? Sí, sí. El número 10 es que tenemos un autogol de Mario Luna de la Franca que iba directo a una barrida, pero terminó en un gol regalado a los laguneros. Ay, ni cómo ayudarlo, de veras. Pero bueno, los laguneros bien felices porque buena falta que les hacía. Sí, cierto, porque fueron pésimos. Sí nos dimos cuenta, Chilaco. Jugaba en Andalucía. Que debe ser un calorón ahora como de 50 grados en Andalucía. Giannini en el centro. El contrarremate. Gol. Gol. Del Santos Laguna. En el número 9 se encuentra Miguel Ángel Herrera de los Tuzos, que yo creo que intentaba quitarle el balón a Funes Mori, pero no le calculó bien y terminó empujando el balón en su propia portería. En el número 8 está Pablo Da Silva de los Diablos, que intentó volar el balón, pero como que no me dio bien la velocidad y terminó empujándolo a las redes. Y pues bueno, con esto se logró el empate para los Xolos. Allí está Arango tocando para Dairo. Se reclama una mano, pero fue un rebote, así que no había nada que marcar. Michael Orozco. Michael Orozco. El centro. El remate. Gol de Tijuana. Gol de los Xolos. En el número 7 nos encontramos con Tito Villa de Querétaro, que sin querer criendo participó en el segundo gol de los Jarochos. Ni siquiera le dio tiempo de reaccionar y para cuando se dio cuenta, pues ese balón ya estaba en el fondo de las redes gracias a su muslito. Mucho apetito goleador del Tito este torneo, ¿no? Sí. A veces ni la portería importaba. Es como en este caso. Andrade le va a pegar con la pierna derecha. Dos, cuatro, cinco, seis. Tiburones busca andar otra dentellada en el área queretana. A primer postre. ¡El remate! Gol. Gol. El número 6 tenemos a Jesús Chávez de Dorados, que se vio espléndido y le regaló un golecito a las águilas. Yo creo que se resbaló y como que Michel no tuvo chance de tener ese balón que hasta el fondo fue a dar. Y pues, pobres dorados, ¿no? Salieron perjudicados para variar. Inmediata, pero controla. Aguilar, por abajo, la pelota, el autogol. Gol de la América. ¡Gol! El lugar número 5 lo votaron por Víctor Milke de Los Gallos, que apenas hirrosó el balón, pero eso fue más que suficiente para regalarle un golecito al rebaño sagrado. Y no solo eso, de los mejores goles de Chivas en el torneo. ¡Ay, Chilango! Digo, no el mejor, pero sí de los mejores cinco. O sea, ese fue uno de sus grandes jugadores. De sus mejores, sí. Junto al pleitito reino. Vamos a ver, esta huele a peligro. Carlitos Fierro llega, se precipita un poco, al cancha a tocar. La pelota que se va. ¡Adentro! ¡Gol! El número 4 lo votaron por Ventura Alvarado de las Águilas, que la verdad el pobre metió a los pies y clavó un gol para los zorros. Pero yo pienso que después de todo no son tan egoístas, ¿no? Los de América. Porque pues acaban hasta regalando goles. Sí, el América es el más grande hasta para los autogoles, ¿no? Dicen sus aficionados, tan objetivos como siempre. ¡Ja! En el número 3 tenemos a Marcelo a la Torre de Pumas, que en un duelo contra Jaguares metió un agónico autogol que dejó sin oportunidad al portero. ¿A qué te refieres con agónico? Ah, pues porque el portero estaba ahí tirado y nomás veía pasar el balón así despositos. Ay, pobrecito. Órale, me sentí ahí, ¿eh? Con tu descripción. Ay, sí. En el mejor arranque que pudo haber tenido sin recibir gol, Keylor Navas recibió gol, faltando igual. ¡Vida Angocia en el servicio! ¡Gol! El número 2 lo votaron por Juan Arango de Xolos, que se sintió en la portería contraria y con gran enjundia, remata de cabeza y clava un autogol. Aquí viene el chapo. ¡La salida, gol! ¡Oh! Me parece autogol, ¿eh? Esa es autogol. Me parece autogol. Cuando vamos ahí ya no alcancé a ver quién se la desvía a Vilar. No sé si es Arango. Y al primerísimo lugar está Luis Alfonso Rodríguez de Jaguares, que tenía tantísimas ganas de meter un gol y sí lo logró, pero en su propia portería y nada más terminó siendo el oso. Pero un remate de mucha calidad, ¿eh? Ah, buenísimo, pero ¿para qué hubiera sido para la otra guardia? Para que lo guarde. Vamos a ver si se lo puede llevar. Ahí está Esquivel, está tocando para el pollo. Buena combinación Esquivel en el remate. ¡Autogol! ¡Del Toluca! ¡Del Toluca! Y a ver, este... Pepito, ¿tu papá qué hace? No, pues mi papá es doctor. ¡Ah, qué bien! Y tú, Rubén Zambuesa Jr., ¿qué hace tu papá, eh? ¡Ay, maestra! Mi papá se desnuda en un bar gay, ¿eh? ¡Oh! ¡Silango! ¿Qué... Y la maestra le dice, ¿en serio? Y dice, no, la verdad es que juega en el América, pero me da pena decirlo en público. No te debí de haber dejado que hablaras. Odienme más, si quieren. ¡Maldita sea! Que tengan muy bonita semana, les mandamos un beso. Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí. Además, recuerda que los lunes es mi programa, los miércoles las proyecciones de Consuelo y los jueves el programa de Chilaco. ¿Por qué siempre me pones al final, eh? ¿Qué onda? Porque yo soy niña, el Consuelo, no sé, y tú eres hombre. Los hombres hasta el último. Ah, ok. Está bien, entonces.